¿No te has preguntado qué pasaría si en tu ciudad de la nada aparece un tanque que quiera acabar con todo? Bueno, es probable que nunca te hayas hecho esa pregunta, pero esto pasó en la vida real y esa historia la vamos a conocer en este video. Lo curioso de este caso es que me atrevo a decir que la persona que hizo esto es un sujeto agradable. Y antes de que me cancelen por decir que me cae bien un tipo que destruyó una ciudad, te pido que veas el video hasta el final y una vez llegues ahí puede que opines lo mismo que yo. Hey que tal, yo soy Fusgo y esta es la historia de Marvin Himeyer o también conocido como el creador del Killdozer. Marvin Himeyer nació el 28 de octubre de 1951 en Dakota del Sur, Estados Unidos. Ya saben que siempre en este tipo de casos cuento la infancia del protagonista para comprender un poco mejor la historia. Pero acá no hace falta ya que Marvin tuvo una vida normal para alguien de esta época. Los capítulos difíciles en su vida sucederían al final de esta. Marvin siempre fue un hombre muy hábil con las herramientas. De joven se alistó al ejército pero una vez ahí se dio cuenta que lo suyo era mejor tomar un soplete para arreglar y mejorar motores y otras piezas de ingeniería por lo que sin pensarlo Marvin decidió que iba a formar parte de la Fuerza Aérea. A partir de acá empezará a saber un patrón que se repetirá hasta el final de la historia. Y es que a Marvin le fascinaba todo tipo de maquinaria pesada. Tanto así que pronto crearía una él solo para acabar con todo el mundo. Pero no nos adelantemos. Primero Marvin era un hombre simple. A él le gustaban los sitios nevados para montar motos de nieve junto a sus amigos. Esto lo hacía mayormente en el estado de Colorado. Ya que gran parte de su servicio militar lo realizó ahí y así en su tiempo libre durante varios años estuvo conociendo distintas montañas para así explorar poco a poco los sitios nevados del estado. Hasta que en 1991 Marvin fue a un pueblo llamado Grand Lake a tomarse unas largas vacaciones de seis meses. Durante este periodo Marvin se quedó en una cabaña en la que se dedicó a pensar qué iba a hacer ahora con su vida. Llegado a este punto él ya estaba por cumplir 40 años, no tenía hijos, nunca se había casado ni mantenido una relación por mucho tiempo. Hace años que había dejado el ejército y ahora trabajaba como soldador. Primero empezó trabajando para alguien pero ahora manejaba su propio negocio exitoso ya que él sabía que podía manejar un taller mecánico por su cuenta e iba a obtener más beneficios. Y así fue. En este periodo Marvin se dio cuenta que quería vivir acá, capaz no en Grand Lake porque es un pueblo que no pasa de los 300 habitantes, pero sí en Gran Ví que es la ciudad más cercana a este lugar y tenía más de 60.000 habitantes. Con esta población el negocio de Marvin sí podía tener salida y si vivía ahí iba a estar más cerca de su novia Trisha, mujer que Marvin conoció en un restobar en estas vacaciones. Y ahora parecía que justo que Marvin cumplía 40 años empezaba la buena vida para él, ahora tenía dinero, era un hombre considerado guapo, confiado y era respetado y querido por todos sus amigos. Así que al año siguiente, en 1992, Marvin decidió acudir a una subasta de terrenos y propiedades en Gran Ví para elegir su nuevo hogar. Pero ya saben lo que dicen, no es igual estar de vacaciones en un lugar que vivir en él. Y esto le pasaría factura a Marvin como nunca se hubiera imaginado. Una vez en la subasta, ya pasado una hora, empieza la puja por una construcción de 278 metros cuadrados con 2 hectáreas de terreno. La puja empezó por 35.000 dólares. Marvin quedó encantado con este terreno, no tanto como para vivir, pero sí para su taller y para tener un espacio para toda su maquinaria. Así que pujó por 38.000. De repente, así como mostrando autoridad, un hombre que era como de esas personas que por solo verlas ya sabes que tiene dinero, grita que está pujando 40.000 dólares. Marvin estaba poniendo todos sus ahorros en esta subasta, pero decidió pujar una vez más por 42.000 dólares. Y finalmente, con esa suma, se quedó con la propiedad. Una vez Marvin estaba firmando los papeles de su nueva propiedad, se le acerca este hombre que pujó antes que él y de manera agresiva se presenta como Cody Dochev. Cody era dueño de una empresa de concreto y se acercó a hablar con Marvin solo para sacar a pasear su ego, diciéndole comentarios despreciando a la propiedad que él tenía mucho dinero y así estuvo por 10 minutos sin parar y sin venir a cuenta, algo que nadie más había hecho en toda la subasta. A palabras del mismo Marvin, este Cody era un imbécil. Pero lo que él no sabía es que este encuentro no sería algo de solo a ese día y Cody se convertiría en su enemigo a muerte hasta el fin de sus días. Cuando no había pasado ni el año de esto, Marvin ya se enfrentaría a su primer problema con esta propiedad. Resulta que el ayuntamiento lo contactó para que conectara las tuberías de agua de la propiedad a las nuevas alcantarillas del distrito. Marvin dijo que ok, estaba bien, es más, eso le daba más valor a la propiedad, así que ¿por qué negarse? Pero mientras más Marvin hablaba con la gente del ayuntamiento para organizar esto, menos le hacía gracia el tema. Pasa que las alcantarillas estaban a varios metros de distancia de la propiedad de Marvin y para anexarse a ella tenía que construir un gran canal, el cual tenía que venir de su propio bolsillo y le iba a costar entre 60 mil y 80 mil dólares, es decir casi el doble de lo que le costó la propiedad, lo cual le pareció una locura a Marvin y él se negó por completo a hacer tal inversión. Debido a esto ahora Marvin se ganaría otro enemigo y estos eran los Thompson y vaya que si vives en Granby no quieres tener esta familia como enemigos. Resulta que los Thompson son unas de las primeras familias en asentarse en esta ciudad y como tienen dinero a causa de su empresa de maquinaria de excavaciones, prácticamente son los dueños del pueblo teniendo todo a su favor. Es decir, que si eras un Thompson acá tienes dos primos en la alcaldía, un tío en la policía y gente en todos lados con poder y mucho dinero. De esta manera amenazaron a Marvin indirectamente con que debía hacer este desagüe y ni siquiera le ofrecieron un trato más asequible, cosa que sí podían hacer. Pero bueno, Marvin como hombre no se dejaba doblegar por nadie, siguió firme en su decisión y la cosa se quedó ahí por el momento dejando la relación bastante tensa. Por los siguientes años las cosas salieron muy bien para Marvin. Su relación con Trisha cada vez iba mejor. Ya era conocido como el mecánico y el soldador de más alto nivel de la ciudad y eso era mucho decir, ya que muchas personas de esta ciudad manejaban alta maquinaria. Eso le daba mucho trabajo a Marvin. A palabras de él mismo, la vida era buena y el dinero que estaba haciendo era tanto que no lo podía creer. Pero en el año 1998 se toparía sin lugar a dudas con su mayor amenaza en su estadía en Gran B. Resulta que los únicos y mayores enemigos de Marvin salieron. Los Thompson y Cody Dochev, persona quien tenía años sin ver, ahora sin avisarle a nadie, a dos hectáreas de la propiedad de Marvin estaba haciendo una construcción. Pero no era una construcción cualquiera, esto era una planta de concreto. Por las leyes de Colorado, hacer algo así sin el permiso del pueblo es ilegal. Y aquí es cuando entran los Thompson, quienes seguramente recibieron dinero por debajo de la mesa por parte de Cody y se aprovecharon de una ley que para hacerla corta, dice que si en 30 días nadie protesta sobre alguna construcción así, esta pasa de ser ilegal a legal. Ya sabes que una planta de concreto no se construye en 30 días y nadie protestó en este periodo de tiempo porque nadie sabía lo que estaba por venir. Cody todo este tiempo se había encargado de comprar todo el terreno que estaba al costado del de Marvin y nadie sabía esto. Es decir, que el taller de Marvin ahora iba a estar rodeado por todo el ruido, contaminación y el tráfico que le iba a ocasionar esta planta. Sí o sí, esto le iba a bajar la clientela e iba a fastidiar su calidad de vida. Al año siguiente, cuando la gente se enteró de lo que estaba pasando, empezaron a quejarse y se organizó una audiencia en la que Marvin se presentó como el principal afectado, ya que la planta iba a estar justo al costado de su propiedad. Allí expuso que tanto le iba a afectar esta construcción y eso enfureció a Cody, quien estaba presente y se levantó de su asiento para tratar de discutir. Cody era alguien con un fuerte temperamento, pero sus familiares presentes lo calmaron y los otros vecinos, al escuchar los argumentos de Marvin, se pusieron de su lado. Pero al parecer, esta audiencia fue de adorno. Al final, el jurado, como digo, que estaba mayormente influenciado por los Thompson, los Thompson, aceptaron que la planta se iba a construir en ese terreno, pero con algunas condiciones para no afectar a todos los vecinos y estas condiciones eran mayormente para tener a todos contentos y que nadie al momento le saltara encima. Al final, los Thompson sabían que ninguno iba a luchar mucho, ya que el único afectado hacia lo feo era Marvin y nadie estaba dispuesto a luchar por él hasta el final, pero Marvin no se iba a quedar de brazos cruzados. En su audio, dijo esto, y cito, En la naturaleza, los lobos y los coyotes tienen su territorio. Una madre solo mira a una madre, ella lucharía con su vida para proteger a sus hijos. Y un hombre, un verdadero hombre, definitivamente protege su territorio. Si no lo hace, será pisoteado. Ahora, si un animal hace esto, ¿por qué un hombre no? Con la actitud que demostró Marvin en la audiencia, Cody se dio cuenta de que mejor se evitaba problemas con él, pero como ya había hecho una gran inversión, no podía darse vuelta atrás, así que tomó la decisión de comprar la propiedad de Marvin. De esta manera, se lo iba a quitar de encima. En un principio, Marvin aceptó. La cifra era de 250 mil dólares. Toma en cuenta que esta propiedad la compró por tan solo 42 mil dólares. Es decir, que el negocio le iba a salir redondo, pero cuando estaban a punto de sellar el trato, Marvin se negó y pidió aún más dinero. Ahora pedía 375 mil dólares. Esto ya era nueve veces más de lo que él había pagado por la propiedad hace siete años atrás. Sorprendentemente, Cody también aceptaba comprar la propiedad a ese precio. Pero al parecer, Marvin solo hizo esta negociación para fastidiar a Cody, ya que después de que éste aceptara, de nuevo se negó. Y ahora Marvin pedía un millón de dólares. A lo que ya Cody sintió que le estaban tomando el pelo y decidió seguir adelante con la construcción de la planta sin tomar en cuenta la opinión de Marvin. Marvin, ambos nunca podían llevarse bien, porque los dos eran como ese tipo de hombre alfa que quieren que se hagan las cosas a su manera y que no hay de otra. Así que al final del día, solo uno quedaría en pie. Marvin, viendo que no recibió ninguna respuesta por su petición de un millón de dólares por su propiedad, pidió que al menos le construyeran una carretera alterna para su taller y que así los clientes puedan llegar a su establecimiento como antes sin lidiar con todos los problemas como el tráfico que le iba a ocasionar la planta de concreto. Tanto el alcalde como Cody se negaron a cumplir dicha petición y viendo que estaba perdiendo la guerra, la ira de Marvin aumentaba más y más. En junio del año 2002, Marvin decidió que era una buena idea ir a una subasta de tractores y maquinaria de excavación en California. El motivo del por qué fue a este sitio ni él mismo lo sabe. Estas son cosas de gringos. Un día estás aburrido en el sillón de tu casa y decides que es una buena idea comprar un tractor de 9 toneladas para tenerlo en tu garaje. Marvin fue a esta subasta con pocas expectativas. Todo este tema legal por el que estaba luchando en su propiedad le había costado miles de dólares. Él no paraba de decir que su abogado era un imbécil y que lo había estafado, así que no tenía mucho efectivo para comprar un tractor. Pero resulta que lo que más le llamó la atención en esta subasta fue un bulldozer Komatsu de 355 y justo podía costearlo. Para su suerte, nadie más pujó por dicha maquinaria y Marvin logró obtenerla. Al mes siguiente, el bulldozer ya estaba en su propiedad en Gran V. Sí, toda persona que conocía a Marvin se preguntaba por qué este tipo se había comprado semejante tanque. Según el mismo Marvin, con este bulldozer pensaba hacer él mismo la carretera alternativa que lleve a los clientes a su taller y también para limpiar una chatarra por la cual ya la habían multado. Sí, curiosamente, desde que Marvin empezó a quejarse de los Thompson, le empezaron a caer multas como por cosas como esta chatarra que llevaba dentro de su propiedad y era parte de su negocio. Tampoco esta era mucha y también tuvo que pagar una gran multa por no estar conectado al alcantarillado del distrito. Pese a todos sus esfuerzos, lo que hacía Marvin para combatir a esta planta de concreto no cambiaba nada. Era él solo contra muchas personas con mucho más dinero y poder que él. Así que tras entrar en razón, Marvin vio como mejor opción vender todo lo que tenía y buscar otro hogar. Así que hizo una subasta en la que puso en venta su taller, terreno, herramientas y por supuesto el bulldozer. Por 450 mil dólares te podías llevar todo. Tras un largo tiempo de negociación, Marvin dio por concluida la subasta de la cual sacó 400 mil dólares. Al comprador prácticamente solo le interesaba el terreno así que prefirió no pagar esos 50 mil dólares extra y le dejó a Marvin solo el taller y el bulldozer. Marvin era alguien muy creyente en Dios. De hecho, por eso odiaba y nunca dejaba su brazo a torcer contra Cody y los Thompson. Esto porque él decía que él era el co-capitán de su vida y que Dios era el capitán de ella. Así que nadie podía decirle qué hacer. Por esto no aceptó venderle su terreno a Cody porque esa era prácticamente la única opción que él le dejaba y la libertad era el valor más importante en la vida de Marvin. Por eso nunca tuvo hijos. Él no creía en las coincidencias. Para él todo era el plan de Dios y realmente creyó que Dios quería decirle algo cuando logró vender todo menos el taller y el bulldozer. Así que se puso a pensar qué podía hacer con estas dos cosas. De repente Marvin quedó atónito al enterarse que el bulldozer era de 3.60 metros de altura y que la puerta del taller era tan solo 4 centímetros más alto que la maquinaria. Para él esto era que Dios quería decirle algo que si él no hacía nada se iba a arrepentir por el resto de su vida. Así que esa misma noche acomodó una esquina del taller para meter el bulldozer y empezó los planes para trabajar en él y así convertirlo en una máquina imparable. Ahora Marvin volcaría su vida en este proyecto. Primero vendió su cabaña en Grand Lake. Luego rompió con su novia. Él la seguía amando pero no quería involucrarla en todo esto y no iba a tener más tiempo para verla. Luego acomodó una parte del taller en la que puso una televisión, calefacción y todo lo necesario para vivir en el mismo taller en el que estaba el bulldozer. Él solo salía aproximadamente cada 4 días para bañarse y para comprar algún material que necesitara para su proyecto, el cual le tomaría todo el año 2003 y medio 2004. ¿Y por qué esto le tomó tanto tiempo a Marvin? Bueno, él no estaba creando cualquier cosa. De hecho, cuando salió a la luz, nadie podía creer que un solo hombre había hecho esto. Marvin pensó en todo. Por ejemplo, en Estados Unidos todo el mundo tiene un arma, así que este tanque debía ser a prueba de balas. Así que Marvin fabricó unas paredes hechas de dos placas de aceros, las cuales él había unido con sus habilidades de soldador. Una vez soldadas, estas placas tenían un espacio en medio. Marvin había dejado dicho espacio para vertir una mezcla de concreto. Él repitió este proceso para cada pared del bulldozer. Y ahora, si alguien le disparaba, las balas para llegar a la cabina debían pasar por una placa de acero, una pared de concreto y otra placa de acero. Ahora, ¿cómo Marvin pudo manejar tales paredes él solo si eran tan pesadas y enormes? Pues él creó un sistema de poleas, el cual le facilitaba cargar todos los materiales a su antojo y los hombres que habían comprado el terreno a su lado y amigos de Marvin de vez en cuando entraban al taller. Ahí le preguntaban por el bulldozer, el cual estaba parcialmente tapado con una lona, pero era lo suficientemente grande para llamar la atención de cualquiera. Además, estaba claro que Marvin estaba trabajando en él, Así que para eliminar cualquier sospecha, él decía que estaba trabajando en un nuevo sistema de enfriamiento. Todo el mundo le creyó. Marvin declaró que si nadie le detuvo, era porque Dios quería que él hiciera lo que tenía en mente. Pero sin embargo, a medida que el bulldozer tomaba un aspecto más como el de un tanque de guerra, Marvin instaló cámaras de seguridad afuera del taller para vigilar que no haya nadie para cuando él salga y empezó a dormir por el día para poder trabajar durante toda la noche. Igualmente, pese a su gran dedicación en este proyecto, Marvin dudaba si lo que estaba a punto de hacer estaba bien o no, pero como pasaba mucho tiempo solo y cada vez enfocaba más sus pensamientos en lo mucho que lo habían jodido, cada vez justificaba más el llevar a cabo su venganza. Él tenía una serie de películas que veía cuando quería descansar después de una larga jornada de trabajo. Una de esas que veía múltiples veces era una película de Vin Diesel llamada Un Hombre Diferente. En esta, el héroe y protagonista pierde a su esposa por culpa de una pandilla de criminales y como no puede recurrir a la justicia convencional para saldar esto, él mismo decide tomar justicia con sus propias manos. Al final de la película, el protagonista logra asesinar a los criminales, pero termina solo e infeliz. Aún así, este cree que hizo lo correcto al eliminar a esta gente corrupta. Y el 4 de junio del año 2004, Marvin estaba seguro que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. El bulldozer empezó su marcha. A partir de este punto, ya nada importaba. Así que en vez de salir por la puerta, el bulldozer salió del taller atravesando la pared de este, causando un fuerte ruido y el impactante aspecto de este tanque llamó la atención de la recepcionista de la empresa de basura que estaba ahora en el antiguo terreno de Marvin. Esta chica llamó al 911 atónita a plena luz del día porque estaba viendo que este tanque se dirigía a la planta de concreto de Cody con intenciones de llevarse a todos por el medio. Ya todos los empleados presentes estaban desesperados cuando el bulldozer estaba cerca del edificio principal de la planta de concreto. Cody también estaba presente y cuando vio que el bulldozer tenía como objetivo destruir su empresa, tomó una pistola de uno de sus trabajadores para intentar frenar el bulldozer. Pero esto era como el meme de Tom Hanks disparándole a un tanque con una pistolita con las esperanzas de destruirlo. No podían hacer nada para frenarlo, ni siquiera amenazar al conductor. Todos estaban confundidos. Creían hasta que el bulldozer estaba siendo controlado a control remoto porque si había alguien dentro, como este podía ver o entrar al bulldozer si no habían puertas o ventanas. Te podrás imaginar el terror que causó esto. Sin embargo, Cody disparaba, pero nada. El bulldozer era imparable. Hasta trató de subirse a ver si encontraba una puerta, pero no pudo. La parte de atrás del bulldozer estaba cubierta con grasa, la cual dificultaba que cualquiera se subiera y si te caías, era probable que el bulldozer te aplastase. Cody igualmente no se rindió y buscó el tractor más grande que tenía en su planta. Este no era tan grande como el bulldozer, pero no era descabellado que pudiera hacerle daño. Así que mientras el bulldozer seguía destruyendo toda la estructura en la planta de concreto, de repente Cody lo embistió con su tractor. Pero esto fue una mala idea. Todos creían que la cosa iba bien, porque con los choques del tractor, el bulldozer se zarandeaba un poco, pero esto hizo que el bulldozer revelara un arma que había mantenido oculta. El sonido de la maquinaria era muy fuerte, pero de repente Cody ve que sale mucho polvo alrededor de su tractor y cuando se entera que se debe esto, entra en pánico. Resulta que del bulldozer hay un agujero por el que se asoma un cañón de un rifle semiautomático. Estaban disparando y el objetivo era él. Cody llegado a este punto se rindió. Él sí tenía mucho que perder, la persona dentro del bulldozer no. La policía ya estaba en el sitio y se armaron con rifles M4 para hacer frente a la amenaza. Sin embargo, aún así, este rifle tan potente como el M4 no podía hacer mucho contra el bulldozer y alguna bala perdida podía lastimar a algún civil. Cuando Cody vio a la policía, llegado a este punto empezó a gritar ¡Es Marvin Himeyer! ¡Marvin es el que está dentro de este tanque! ¡Estoy seguro! Pese a que se veía muy seguro de esto, la mayoría no le creyó. En este punto todos creían que el bulldozer estaba siendo controlado por control remoto. Toda la planta de concreto quedó hecha a ruinas. El bulldozer cumplió su cometido. La policía recibió la orden de disparar a los pequeños agujeros del tanque a ver si lograban hacer algo. Las esperanzas de frenarlo al toque eran bajas. De hecho, lo que hacían era enfurecer a Marvin y este disparaba los rifles del bulldozer más y más. Ya satisfecho con los daños hechos en la planta de concreto, el bulldozer fue a destruir unas oficinas de una empresa de electricidad perteneciente a los Thompson, otra de materiales de construcción y luego un banco. En el proceso, un oficial llamado Glenn logró subirse al techo del tanque. Él buscaba alguna puerta o algo que le diera acceso al bulldozer, pero todo estaba sellado. Lo único que encontró fue un ventilador que apuntaba a la cabina. Dentro de él no se podía ver nada, así que Glenn empezó a disparar a través del ventilador a ver si lograba abrir un agujero para acceder a la cabina del bulldozer y medio logró erosionar el ventilador, pero nada, este estaba sellado. Así que como medida desesperada, Glenn tomó una flashbang y la metió ahí a ver qué pasaba, pero nada. Esta solo logró levantar polvo. Marvin había hecho una máquina impecable. El equipo SWAT estaba en camino. No importaba cuántos policías hubiesen, no podían frenar el bulldozer. Y el protegerse ante un ataque de este estilo es algo para lo que nadie está preparado. Y eso, ¿qué es Estados Unidos? Imagina si este bulldozer pasa por Latinoamérica. Acaba con cualquier gobierno a su paso. Lo que las autoridades hicieron fue cerrar las calles y decirles a los civiles que se resguardaran en sus hogares, pero este bulldozer destruía edificaciones. Así que tarde o temprano, esto supuso un problema. Estaba claro que el objetivo del bulldozer eran las grandes empresas y los edificios del gobierno, y por el camino que estaba tomando, se podía suponer que su siguiente objetivo era el ayuntamiento de Granby. El problema con este sitio es que tenía una librería donde habían muchos niños y profesores. A estos se les dio como orden resguardarse ahí, pero cuando el bulldozer estaba lo suficientemente cerca, se dieron cuenta de que el ayuntamiento no era tan seguro como decían. De inmediato, los oficiales ordenaron a todo aquel en el ayuntamiento lo contrario, que salgan de ahí, que el bulldozer iba contra ellos. Y así fue, el bulldozer destruyó todo el ayuntamiento. Llegados a este punto, después de varios minutos de estragos, un oficial se da cuenta que afuera del bulldozer hay una cámara. Por el polvo y lo raro que era esta maquinaria, nadie se había dado cuenta. Una vez localizaron esta cámara, se dieron cuenta que el bulldozer estaba equipado con cuatro cámaras más para poder ver. Marvin en la lente de estas había puesto un sistema alimentado con aire comprimido para limpiar el polvo que pueda obstruir la visión de la cámara. De esta manera tenía una visión tan clara de todo lo que estaba sucediendo. Pero por fortuna, el bulldozer tenía un fallo. Y sin este fallo, el resultado final habría sido fatal. El bulldozer estaba equipado con tres armas. Tenía un rifle FNFNC, una Ruger Mini 14, y el más potente era un fusil francotirador Barrett M82. Por la gran potencia de estas armas y como solo asomaban el cañón, era difícil de maniobrarlas para Marvin. De hecho, había ocasiones en las que intentaba disparar a un objetivo y no podía porque el agujero que había hecho era muy pequeño y hacía que las mismas balas que él disparaba explotaran en la misma armadura del bulldozer. Viendo que no podía hacer mucho con las armas, Marvin decidió luchar hasta el fin solo destruyendo edificios. En el camino, muchos civiles con grandes maquinarias intentaron lucharle al bulldozer obstruyéndole el camino y chocándolo. Pero la maquinaria que había creado Marvin no solo era grande, sino que era compacta. Así que la fuerza bruta que tenía era muy difícil de superar. Marvin tenía en mente a todos sus enemigos, los cuales no eran pocos. El siguiente en caer fue una compañía de periódicos que había llegado a hablar de su caso con el terreno y directamente se burlaron de él, llamándole Viejo Loco. Pero antes de destruir el local de esta compañía, las líneas del refrigerante del bulldozer explotaron y este empezó a echar humo. Aún así, el ataque continuó. Al lado de esta oficina de periódicos, había una tienda de electrodomésticos llamado Gambles. El bulldozer se adentró en esta y empezó a destruirla por completo. Pero apenas se adentró un poco, un trabajador de una construcción cercana bloqueó el camino con su tractor para correr al bulldozer, el cual ya venía perdiendo su poder. Aún así, el bulldozer siguió atravesando la pared de este edificio a ver si podía llegar al otro lado de la calle. Pero resulta que el edificio que estaba destruyendo tenía un sótano. Y cuando el bulldozer pasó por encima de este, se quedó atascado, quedando con medio cuerpo suspendido en el aire. Al cabo de unos minutos, el bulldozer se apagó. Este era el fin. Con la máquina apagada, aún los oficiales temían de lo que pudiera pasar. Así que empezaron a rodear el tanque y lo primero que trató de hacer la policía fue entrar al bulldozer. Tarea que no fue para nada fácil. Con un equipo especialista armado con sopletes de corte y con el bulldozer inmóvil, pese a que lo intentaban, los oficiales no podían entrar. Incluso llegaron a cargarlo con explosivos, pero estos no le hacían nada al bulldozer. Y estos explosivos llegaban hasta retumbar las ventanas de los vecinos que vivían a cientos de metros de la explosión. Pero finalmente, tras 7 horas, se logró abrir la cabina del bulldozer. Una vez dentro, encontraron el cuerpo de Marvin sin vida. En la nota de voz, él explicaba que sabía que obviamente el bulldozer en algún momento iba a ser detenido. Pero eso no quitaba el que él iba a cumplir con su venganza. Así que cuando vio que ya el bulldozer no podía más, tomó una pistola, se la puso en la boca y disparó. Los oficiales estaban fascinados con esta máquina. Marvin había puesto múltiples televisores para ver todo a su alrededor y tenía un ventilador para estar a gusto hasta su momento final. Con más de una docena de establecimientos destruidos, causando más de 7 millones de dólares en daños, en el ataque, Marvin no acabó con ninguna vida, sin contar con la suya. La figura de Marvin se hizo muy polarizante en el país. Como no acabó con ninguna vida, la gente lo respetó. Sus amigos tomaron sus cenizas y las esparcieron en las montañas nevadas de Colorado, donde Marvin solía montar motos de nieve junto a ellos y se le veía tan feliz. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre Marvin. Cualquier opinión que deje yo, lamentablemente, podría ser usada en mi contra en los comentarios. Así que mejor cerraré el pico y solamente diré que, como hombre, lo respeto. Si te gustó este video, puedes pasarte por el video que hice hace poco sobre Andro Stack, el cual es un hombre muy parecido a Marvin, solo que este, en vez de cobrar su venganza en un bulldozer, lo hizo en un avión. Y bueno, mejor no digo nada más, también recuerda que me puedes seguir en Instagram y como siempre, nos vemos en la próxima.